Bienvenidos a Unidos por la Seguridad, el informativo con las noticias del Ministerio de Defensa y de nuestra Fuerza Pública. Estos son nuestros titulares. En Tolemaida se exhibió el poder y el conocimiento de nuestras fuerzas militares en la evacuación y atención de heridos. Duro golpe al frente 30 de las FARC. Dado de baja el cabecilla alias Mincho, secuestrador de los 11 diputados del Valle y responsable del tráfico de drogas en el Pacífico Colombiano. En nuestra entrevista central, el sargento viceprimero Francisco Pedraza, herido en combate, es hoy ejemplo de superación y orgullo nacional en la modalidad de ciclismo de mano. Con un simulacro de evacuación y rescate helicoportado, culminó la capacitación a transportadores de ambulancias de las fuerzas militares efectuado en el centro de entrenamiento de Tolemaida. La Dirección General de Sanidad Militar en alianza con la Cruz Roja Colombiana culminaron el curso de capacitación a 30 conductores de ambulancias al servicio de las fuerzas militares que operan en Bogotá. La realización del simulacro en evacuación y rescate helicoportado y heridos en combate se realizó en el Centro Nacional de Entrenamiento Militar en Tolemaida, donde socorristas y conductores dejaron ver sus habilidades y capacidad de reacción. Bueno, la capacitación que se les está dando en la actualidad a los conductores de ambulancia de las fuerzas militares consiste en actualizarlos en alineamientos que establece la resolución 1043 del 2006, donde nos exige que debemos dar cumplimiento con el traslado adecuado de nuestros pacientes que llegan heridos o por alguna patología que requieran ser trasladados a primero, segundo o tercer nivel. Ese curso tiene una intensidad de 60 horas, en las cuales ven ellos primeros auxilios, ven la parte de manejo ofensivo, ven la parte de regulación de normas de tránsito, ven la parte de todo lo que es norma sanitaria, la parte de bioseguridad y se hace una práctica directamente con ambulancias. Hoy tuve una oportunidad de hacerlo en Tolemaida con las ambulancias del batallón y adicionalmente con los enfermeros de combate. Las Fuerzas Armadas para cualquier cuerpo de socorro en cualquier parte del país, en los 32 departamentos del país, son un apoyo importantísimo para nosotros en caso de cualquier eventualidad. En este momento, desafortunadamente, estamos pasando por la segunda ola invernal en la cual, sin el apoyo de ellos, no podríamos contar desafortunadamente para entregar auxilios y la ayuda humanitaria. Con el simulacro dirigido por militares pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, los operadores de ambulancias al servicio de la salud de los militares y sus afiliados están preparados para realizar acciones de ayuda y primeros auxilios en situaciones especiales, en el traslado de pacientes y como apoyo al grupo médico. Les queremos darles a conocer a todo el personal de conductores de ambulancias de las unidades militares para que hagan una perfecta estabilización y aproximación a los helicópteros y aeronaves de la aviación del ejército para no ocasionar ningún accidente y sea mejor y más eficaz la forma en la cual vamos a bajar un paciente desde una aeronave del ejército para ingresarla a una ambulancia y así dirigirla hacia un sitio en el cual le pueda prestar su siguiente grado de atención hospitalaria necesario en caso del paciente Se siente muy diferente después de la capacitación porque esto me da seguridad, me da cierto profesionalismo, me da un nivel más seguro para actuar en cualquier caso en donde hayan algún tipo de emergencias. Antes, como no tenía ningún conocimiento de lo que es los primeros auxilios y la ayuda a cualquier paciente me limitaba a actuar porque no sabía cómo actuar, no conocía los procedimientos, por lo tanto no es conveniente que una persona actúe en ciertos casos porque puede hacer más daño a un paciente, traumatizarlo más por falta de capacitación. Esta experiencia me pareció muy linda, es algo que es algo de realidad que se ve en el área de combate a la cual uno puede apoyar a los compañeros de uno caído de nación, heridos, esto es algo que es muy similar a lo que se ve en el área de combate. Esta capacitación se da con el propósito de mantener los estándares de calidad, requisitos para operadores de vehículos medicalizados y ambulancias CORDE, con la resolución 1043 de 2006 del Ministerio de Protección Social. En el simulacro se presentaron diferentes situaciones en las que puede estar comprometido el conductor de ambulancias, cómo debe reaccionar para apoyar al equipo médico en el traslado de heridos en aeronaves medicalizadas y ambulancias, además del aporte con sus conocimientos en primeros auxilios, atención a heridos en combate, cuidados especiales y priorización en la atención a pacientes en estado grave. La caída de José Neftalí Humensa, alias Mincho, responsable del negocio del narcotráfico de las FARC, es uno de los más duros golpes contra esta organización narcoterrorista en el Pacífico colombiano. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, destacó el trabajo en equipo de la Fuerza Pública en este certero golpe dado al Frente 30 de las FARC. En dicha operación conjunta y coordinada, se le dio un golpe decisivo a la estructura del bloque occidental de las FARC, al Frente 30 de las FARC. Fue muerto su cabecilla, junto con otros cuatro miembros de esa organización. Resultaron heridos otros cuatro miembros de esa estructura, que fueron inmediatamente atendidos por las tropas que llegaron al lugar. En total, nueve neutralizaciones en esta operación. Aseguró también que alias Mincho era el enlace entre las FARC y los carteles de la droga mexicanos, y sus acciones delictivas representaban cerca del 30% de los recursos del secretariado. Alias Mincho, equivale en el Pacífico colombiano, a lo que fue en su momento alias el Negro Acacio en el Oriente. Era un jefe del narcotráfico, era un proveedor de finanzas, un hombre responsable de múltiples acciones terroristas, un hombre responsable de múltiples crímenes y exportación de droga, en particular a Centroamérica. Jumensa llevaba cerca de 40 años delinquiendo en las FARC. Este terrorista Mincho, es recordado tristemente por los colombianos, fue el responsable del secuestro de 120 trabajadores en la hidroeléctrica de Anchicaya en el año 2009, así como seis periodistas en esa misma región. Finalmente recalcó que con operaciones como esta, se continúa persiguiendo a las FARC en todo el país. Eres mi parce, eres mi amigo, eres mi país, eres mi hermano, te doy la mano, todo lo que tengo, te doy mi vida, te doy la mano, hoy y siempre en Colombia yo te doy la mano. La fuerza pública está contigo, Ministerio de Defensa Nacional. Hoy en la entrevista principal, el sargento viceprimero Francisco Pedraza Osorio, un ejemplo de vida, orgullo y superación, no solo para las fuerzas militares, sino para todo el país. Sargento viceprimero Francisco Pedraza Osorio, bienvenido a Unidos por la Seguridad. Buenas noches, gracias por su invitación, me siento muy complacido de estar aquí con usted. Sargento, usted es deportista de la Liga de Deportistas Discapacitados de las Fuerzas Armadas, lleva ya seis años y medio en esta liga. En un hecho desafortunado al sur del país, hace siete años usted perdió sus dos piernas. Cuéntenos, ¿cómo fue esta trágica situación? Pues sí, eso fue el 2 de septiembre del 2004, eso fue aproximadamente siete de la mañana el incidente. Eso fue una noche de combate que tuvimos. Tuvimos un soldado herido y se dieron cinco subversivos de baja. Entonces, la orden que me dieron fue evacuar esos subversivos y el soldado herido. Estaba haciendo el registro para ver dónde llegaba el helicóptero, hacer el helipuerto. En ese momento, pues el soldado puntero hace alto y me manda a llamar, yo era el comandante de contraguerrilla. Y en el momento que él me llama, yo le doy las indicaciones, él gira con su detector de metales. Y lo único que alcanzamos a escuchar es como el pit del detector y en pocos instantes estalló la mina. Entonces, al caer yo llegué y nos elevó por un promedio de 100 metros. Yo me fui a levantar, cuando me fui a levantar me di cuenta que ya no tenía la pierna izquierda y que estaba prácticamente sentado encima de la derecha. Entonces, mi reacción fue volverme a acostar y como decir, no, ya me volvieron nada, quedé muy grave. Entonces, miré a mis alrededores a ver los que estaban, el resto de soldados. El soldado puntero se vino arrastrándose y como que también estaba herido, le faltaba una pierna a él. Y el soldado que estaba tras medio de arenas, pues él perdió todo su maxilar inferior, parte de sus dos dedos y dirías el resto del cuerpo. Y el cabo, que era el comandante de la primera escuadra, tuvo perforaciones múltiples en el cuerpo por causa de las esquirlas. Sargento, cuéntenos, en ese momento usted qué pensó, que se iba a morir, qué pensó, qué pasó por su mente. Pues en el momento ahí, antes, uno piensa mucho en la seguridad del resto de compañeros, el resto de tropas que había ahí. Pues porque era eminente que los miembros de la FARC estaban ahí porque habíamos tenido combate y se escucharon algunos tiros después de la explosión. Ya cuando me cambian de sitio y me colocan en un lugar más seguro ya, pues el dolor es muy intenso y también pensaba mucho en mi familia, en mis hijos. ¿Cómo fue todo ese proceso de recuperación? ¿Cómo logró usted llegar hasta donde está hoy? Pues eso fue siempre duro, porque yo duré 12 días inconsciente, y un despertar fue a los 12 días después del accidente. Y pues lo primero que yo desperté fue en el hospital y pues con un poco de aparato y toda esa vaina. Cuando yo me desperté yo pensé que todavía estaban en Florencia, o sea, no sabía dónde estaba. Ya cuando llega el enfermero, llega los doctores y me comentan todo lo que ha pasado, me preguntan ellos, Bueno, Francisco, ¿usted sabe qué le pasó? O sea, ¿usted sabe el proceso médico que tuvo? Y yo le dije, sí, pues yo hasta donde me acuerdo sé que había perdido una pierna, sé que la otra tenía mal. Y yo le dije, bueno, pues usted acaba de perder sus dos piernas. Aparte de eso, usted tuvo una operación de riñón porque usted tuvo como unas falencias, como unas esquirlas. Y yo dije, bueno, listo. Me llamaron una psicóloga, vamos a traer a una psicóloga para que trate el caso, todo. Pues yo ya en el momento dije, no, pues ya estoy vivo, ya superé lo demás. Después pasé a pisos, afortunadamente quedé en el mismo cuarto con el soldado que había caído, había perdido su media cara, había perdido su maxilar inferior. Fue mucha alegría verlo ahí, yo pensé que él había muerto. Yo me volví como el traductor de él, digamos, que ahí empezó mi función de hablar por otros, porque como él no podía hablar, él me escribía todo y yo era lo que hablaba por él. De ahí pasó la situación que lo manda anunciado, que es el batón de sanidad para que haga su trambul y su resto de terapias. Y ya estando aquí como que empecé a hacer las terapias y como que me dije, no, hay mucha gente que está igual que yo, está herida, otros que están con sus piernas, pero lastimosamente no le funciona, entonces están en una silla de ruedas. Dije, no, yo tengo que superarme, tengo que seguir adelante. Si de pronto fui un líder en el campo de combate, tengo que seguir siendo un líder acá. La discapacidad en estos momentos no es solo para aquella persona que la sufre, sino para su familia. Si usted está discapacitado, su familia en ese momento también queda en discapacidad. Si usted llora, ellos lloran, pero si usted sonreye, ellos también van a sonreír. Si ellos lo ven que usted está tratando de superar, si quiere salir adelante, ellos como que usted les va a quitar también ese peso y encima de pronto estar pensando, pobrecito, vea, ¿cómo que va a ser de él? ¿Quién le va a ayudar? No, sino como que lo ven que usted supera y quiere salir adelante. Ellos como dicen, ah, no, ya, sigo adelante y ya como que no va a depender tanto de nosotros. Sargento, usted es un ejemplo en todas las áreas, profesional, humano, deportivo, dicta clases, asiste a la universidad, está en la universidad Javeriana. Cuéntenos, ¿cómo ha sido todo este proceso? No, pues es algo que yo nunca pensé. O sea, en la parte militar, pues uno de militar en su área de combate, usted ser como el mejor suboficial, rendir como comandante, ser un líder. Después del accidente, pues ya me cambié a todo. Tuve la oportunidad de pronto con la embajada americana de presentar un curso en inglés, duramos seis meses acá, presentar un examen y dependiendo el puntaje de ese examen, decidían ellos si podía viajar o no viajar a Estados Unidos. Presenté el examen, sabía que el puntaje que ellos requerían. Me fui para Estados Unidos un tiempo de nueve meses. Hice un curso de instructores de inglés en Estados Unidos. Llegué como instructor de inglés acá, me capacité, estuve un promedio de casi un año dando clases en la Escuela de Armas y Servicios. Y ahí me salió lo de la universidad, estudiar licenciatura de lenguas modernas en la Universidad Javeriana. Ya voy para mi quinto semestre, me ha ido muy bien. También me siento complacido de estar en esa universidad de punto de estar con jóvenes de muchas edades y de muchas clases sociales. Entonces uno como que nunca ha tenido esa oportunidad toda su vida en la parte militar, pues nunca ha habido eso. Y en la parte deportiva, no nada, me ha ido muy bien. O sea, nunca pensé ser primero en la modalidad que yo estoy. Nunca pensé salir al exterior y representar al país por medio de la parte deportiva. O sea, me siento complacido. O sea, nunca, nunca para mí estuvo salir al exterior. Y ahorita que lo estoy haciendo. Me siento muy complacido y sé que estoy haciendo un buen trabajo. Y quiero superarme más. Quiero ser el primero a nivel mundial en mi categoría de deporte. Después de escuchar toda esta impresionante historia, ¿cuál es la clave para salir adelante? De pronto la clave es no sentirse menos. No sentirse de que, o la pregunta que siempre todo el mundo dice, ¿por qué a mí? Pues desafortunadamente a nosotros nos pasó esta discapacidad y si uno se pone a preguntar por qué a mí, pues durará todo el resto de su vida averiguando por qué a mí. Y por más que lloremos y suframos ya la discapacidad no se va a superar, digamos físicamente. Ya mis piernas no van a crecer, ya me toca seguir adelante. Cuéntanos, Sargento, ¿qué piensa usted en este momento de los grupos terroristas al margen de la ley que continúan sembrando minas en todo el país? Pocas palabras, como ellos dicen que luchan y son el ejército del pueblo, pues no creo que el ejército del pueblo, como ellos se hacen llamar, sembraría una mina o colocaría una mina para que un niño salga afectado, para que un campesino salga afectado. Porque es que la mina no tiene nombre, no tiene dirección, ella no dice solo paramilitares, ella cae para todo el mundo. Es incómodo, por lo tanto yo ver ahorita que usted muchas veces cuando va a terapia ver niños sin una mano, sin sus piernitas, ver el campesino muchas veces que no sabe ni leer ni escribir, que lo único que sabe es ordeñar sus vaquitas o cultivar sin una pierna. Si muchas veces teniendo su cuerpo, teniendo ninguna dificultad física, es complicado cultivar, imagínese a ver ese campesino sin una extremidad. Los grupos subversivos no saben qué hacer, o sea, colocan esas minas porque ya no tienen cómo luchar, prácticamente es así. Escuchándolo narrar toda esta hermosa historia y difícil historia suya, solo me queda preguntarle una cosa, ¿usted es feliz? Sí, yo me siento feliz. Primero que todo porque tengo a mis niños, los veo todos los días, como lo acabé de decir. Y segundo porque mi parte deportiva, mi parte profesional, cada día se va mejorando. Tengo muchos más logros, tengo muchas más metas. Si Dios quiere voy a ser profesor, ya certificado, licenciado. Quiero participar en unos paralímpicos. Próximamente de nosotros, tanto como liga, como personales participando en los paralímpicos de Londres. Y si se alcanza y estamos en un nivel muy bueno, sería para Brasil. Me siento feliz cuando mi familia todos los días me ve y mis compañeros, digamos los del barrio y compañeras de fuerza, de curso, de ejército, me ven y se alegran al verme. Y siempre me abrazan y me dicen, ¿cómo va? Lo vimos en el periódico, lo vemos haciendo tal cosa y yo como que, uy, no, qué bien. Me siento feliz al llegar a aquel batón de sanidad y poder ayudar a un soldado, a decirle a un soldado que está recién amputado, decirle, vea, vamos a hacer algo. Aquí no terminó su vida. Y lo que usted lo hizo, no lo hizo ni robando, ni haciéndole mal a nadie, sino defendiendo un país. Y la gente todavía cree en usted y le agradece eso. Cuando uno va al exterior y la gente le dice, gracias a ustedes, podemos volver a Colombia. Sargento Francisco Pedraza Osorio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Unidos por la Seguridad. No, gracias a ustedes por la invitación y ya saben, hacer deporte es algo que te llena el alma, te llena el espíritu, te llena de fortaleza. Eres mi parce, eres mi amigo, eres mi país, eres mi hermano, te doy la mano, todo lo que tengo, te doy mi vida, te doy la mano. Hoy y siempre en Colombia yo te doy la mano. La Fuerza Pública está contigo, Ministerio de Defensa Nacional. La Liga de Deportistas de nuestras Fuerzas Militares se ha convertido en una opción de vida para los integrantes de nuestra Fuerza Pública. Esto ha logrado que nuestros héroes se rehabiliten por medio del deporte. Aquí una bella historia. La Liga de Deportistas Discapacitados de las Fuerzas Armadas se ha convertido en una nueva opción de vida para los miembros de la Fuerza Pública, que por motivos propios de la guerra han sido heridos en combate. Esto ha logrado que nuestros héroes se rehabiliten y tomen un rumbo nuevo en su vida. Y qué mejor, por medio del deporte y exaltando la premisa, el deporte es salud. Como es el caso de Jordan Daza, soldado profesional que ha encontrado en la Liga una motivación para su vida y hoy en día entrena con disciplina y devoción para llegar a ser como muchos de sus compañeros que son reconocidos por sus excelentes logros a nivel mundial. Como persona y como uno ya se encuentra en una situación de discapacidad, pues me siento muy orgulloso para mí. Ustedes verán esta silla extraña y todo, pero eso es una moral, brinda superación, motivos como para ser alguien más, querer algo más. Los propósitos que uno se fija aquí es ser campeón. Desde que uno empieza a montarse en esto, como que se fija el camino. Mi objetivo personal es representar a las Fuerzas Armadas y ser campeón mundial. La Liga de Deportistas Discapacitados de las Fuerzas Armadas ha participado en innumerable cantidad de competiciones, lo cual ha destacado el proceso de rehabilitación y superación del personal herido en combate. Es así como la Liga ha trazado un proyecto a 2016 para desarrollar todo el proceso olímpico, nacional e internacional. La Liga inició su proceso en el año 2002, participó en algunos eventos para destacar el proceso del personal herido en combate y la rehabilitación a través del deporte. Vino desarrollando actividades en diferentes ciudades del país y en eventos a nivel mundial, en maratones, con el apoyo de diferentes entes desde la parte militar y desde la parte civil. Nuestro deportista, nuestro personal herido en combate sigue siendo patria a través del deporte. Seguimos representándolos. Lo que más enorgullece a nuestros heridos en combate, a nuestros héroes de guerra, es representar a sus fuerzas militares y definitivamente seguir portando las insignias en el ámbito nacional y en el ambiente internacional. Fundaciones como Querido Soldado trabaja arduamente para poder ayudar a los que ellos mismos reconocen como héroes de la patria. Para esto buscan el fomento de bienestar de los hombres que hoy activamente se encuentran en rehabilitación a través del deporte. Por tal motivo, la Fundación busca recursos de la empresa privada y así continuar con tan noble labor. El objetivo de Fundación Querido Soldado es llevar bienestar a los héroes de la patria. Bienestar lo llevamos a través de cinco programas, uno de los cuales es la rehabilitación a través del deporte. ¿Por qué? Porque no solamente genera bienestar, sino porque genera autoestima, les da posibilidades de superarse, de sentirse útiles y deben ser todos los obstáculos que tienen. En la Fuerza Aérea Colombiana se destacan los tiradores de plataforma o más conocidos como TEPLAN. Ellos son de gran importancia para las operaciones que se realizan desde el aire. Los tiradores escogidos de plataforma aérea, conocidos con el nombre de TEPLAN, TEPLAN han sido de vital importancia en misiones específicas realizadas por la Fuerza Aérea Colombiana, en las cuales se requiere aplicar la fuerza de manera exacta. Un TEPLAN es una persona entrenada, capacitada, con una dotación de material especializado que va a bordo de una aeronave y está en la capacidad de batir un blanco móvil o fijo con una alta precisión. Mi misión como TEPLAN es neutralizar objetivos o llegar a objetivos a los cuales otras aeronaves no pueden llegar, objetivos que necesitan alta precisión para no hacer daños colaterales a la población. El equipo TEPLAN a costa de dos individuos es el tirador y el observador. Nosotros vamos en una aeronave, como vemos aquí observamos un fusil, una mira térmica y ciertos elementos que nos sirven para efectuar un buen disparo, como es el telémetro, como es el casco, para comunicarnos con el piloto. Nosotros llevamos una ayuda, que son los visiones nocturnos, para operar de noche. El fusil va anclado en aeronave y estamos en la capacidad de batir blancos o los proyectos a los equipos militares a mil, mil quinientos, dos mil y tres mil pies de altura. Permanentemente los TEPLAN de la Fuerza Aérea se entrenan en el Grupo Aéreo del Oriente, donde realizan polígonos en aire y tierra. En ellos hacemos una fase de tierra para cerear el fusil y después pasamos a la fase de aire. En la fase de aire hacemos 30 disparos para tener muy buen entrenamiento, los cuales hacen a un polígono aéreo que tenemos aquí en las instalaciones de Gadori. Estas operaciones se realizan con armas sofisticadas que poseen tecnología de punta. Este grupo élite siempre actúa bajo los principios establecidos por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hasta aquí el programa de hoy, gracias a todos por mantenerse conectados a través de nuestra página de internet www.mindefensa.gov.co y en Twitter arroba Mindefensa. Nos vemos en una próxima misión y los invitamos a seguir unidos por la seguridad. www.mindefensa.gov.co y en Twitter arroba Mindefensa. www.mindefensa.gov.co y en Twitter arroba Mindefensa.